por favor lo apaga bueno Rosita muchas gracias entonces le damos la cordial bienvenida a todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación de Excelencia Liderazgo y Transformación para hoy viernes 13 de octubre hemos traído un tema de suprema importancia ya que precisamente hoy hace ocho días se armó un debate dentro de los asistentes acerca de un ejercicio que está siendo muy importante un grupo de las reservas y miramos someramente lo que significaba lo que significaba este tema y la trascendencia que tiene pero notamos que hay vacíos como en todo lo que ocurre alrededor de la constitución y las leyes colombianas sobre todo en el común de la gente porque obviamente un abogado constitucionalista tiene muy claros los conceptos y nos puede aclarar entonces para el efecto y para tener un una precisión le consultamos a Andrés Usuga nuestro abogado de cabecera de la fundación y decano de la facultad de derecho en la Universidad de Santo Tomás de Medellín si nos podría colaborar con este tema en el día de hoy para aclararle a los miembros de las reservas de las fuerzas militares y la policía y al país en general que es un cohabitado abierto cuáles son los alcances de este ejercicio cuáles son los fines con que se organiza cuáles son las limitaciones que tiene etcétera etcétera entonces Andrés como usted ya es de la casa y conoce el mecanismo cómo lo hacemos y sabemos que usted acostumbra a una exposición muy breve y que su énfasis es en resolver las dudas invitamos a todos los asistentes que sin ningún sin ninguna prevención expresemos nuestras dudas que tenemos para que quien sabe nos las resuelva porque no somos abogados no somos constitucionalistas y esto es un tema de mucho calado y siempre da debate y si da debate entre abogados especialistas cómo será entre quienes no somos abogados Andrés bienvenido y el auditorio suyo perdón solicito muy respetuosamente a todos los asistentes apagar sus micrófonos para que los sonidos que tienen dentro de su área no interrumpan a nuestro conferencista señor Melengue por favor gracias ingeniera Rosita gracias a mi coronel Villamarín de nuevo muy agradecido como siempre y complacido por esa invitación y si voy a intentar hacer el modelo de siempre que es hacerlo muy corto pero si me gustaría a mí con él de pronto previamente hoy si me puede usted de pronto exponer muy rápidamente en qué consistía el debate de hace ocho días porque como no estuve apenas de pronto no estar a la altura de lo que estaban discutiendo en ese momento aunque ya está pues preparada la ayuda pero si me gustaría saber sobre qué estaban discutiendo específicamente y si yo pudiera de pronto dentro de mi exposición acudir a ese debate pues era el debate se inició porque al final del ejercicio alguien mencionó acerca del cabildo abierto que organizó el sargento Espinosa que ha tenido pues bastante incidencia dentro de los comentarios de las reservas entonces alguien dijo lo que pasa es que un cabildo abierto es únicamente para actividades municipales y es simplemente como un concepto que le da el constituyente primario a sus ediles y alcaldes para orientarlos o ayudarlos a orientarse en temas que sean del municipio alguien más dijo es que la ley diecisiete cincuenta y siete prohíbe que sean los alcaldes o los concejales los que lo convoquen y entonces se armó todo un debate si un alcalde o un concejal lo podía respaldar no lo podía respaldar si era cierto que eso era así o no miramos inclusive unas ayudas que había en la página web de la presidencia de la república pero pues son ayudas hechas o colocadas muy sencillamente y ya tener ese acervo jurídico para demostrar que cada cosa nos quedaba difícil porque no éramos abogados los que estábamos ahí entonces por eso tomamos la decisión de que lo mejor es traer a una persona que conozca este tema y que nos oriente y nos aterrice exactamente cuáles son las extensiones y limitaciones que tiene esta forma de de manifestación popular de democracia participativa ese es el resumen entonces perfecto michael si yo inclusive vi alguna entrevista de de mi primero espinoza soto en algún otro canal donde los llevaron a explicar y vi que había él está haciendo como una un enlace una conexión entre varios temas que me parece interesante no no lo desvirtú pero sí creo que es importante entonces hacer la claridad para que todos los que están en este foro tan tan importante lo podamos distinguir y saber para qué sirve y para qué no sirve listo entonces voy a iniciar a ver este cómo se mueve entonces como siempre el orden va a ser yo voy a explicar un poquito sobre unos casos específicos en colombia de mecanismos de participación ciudadana ya voy a explicar qué es eso luego voy a ir al concepto básico específicamente de cabildo abierto luego dentro del concepto básico voy a ir al concepto histórico o dónde fue que nació como el concepto también y por último el concepto jurídico que creo que es el que nos interesa actualmente entonces ejemplos y casos muy rápidos que creo que es importante dar un poquito de contexto en el año 97 hubo una después de una marcha grande hubo algo que se llamó el mandato por la paz y la vida la reconciliación a libertad el 26 de octubre del 97 estábamos para esa época eligiendo alcaldes y gobernadores también para octubre precisamente y ligado a esa votación de alcaldes gobernadores concejales diputados y ediles pusieron otra papeleta algo medianamente parecido a cuando hicieron la séptima papeleta para la constitución de 1991 quien impulsaba esto esto es un tema más ciudadano sin embargo ahí apoyó la registraduría en la expedición de las de unas papeletas algo así tenían una o sea era muy básico pero decían puros en mi concepto pues puros cantos a la bandera no queremos que haya más secuestros no queremos que haya más torturas no queremos que haya más violencia no queremos entonces básicamente fue eso redepaz por un lado otras voces como francisco santos en ese momento alguien que después fue comisionado para la paz que hoy está subyúdice y está escondido en el extranjero médico la propia unicef apoyó y otras como otras cuatrocientas ongs todo el mundo apoyó eso estaba finalizando el gobierno sanper creo que hay que dar contexto sobre eso y a ese gobierno le va muy mal sobre todo en esos momentos le estaba yendo muy mal estaba perdiendo el conflicto tenían las discusiones del mundo acaba de irse el comandante del ejército el comandante general que era Miguel Albeo ya que en paz descanse le acaban de dar un golpe durísimo en ovarios esa es la época de patascó y esa es la época de las delicias y estaba entregando ese mandato tan ilegítimo donde realmente no gobernó el señor sanper y esto sirvió mucho para elegir a pastrana esa es la verdad pero esto no tuvo efectos jurídicos porque como les digo pues esas esa listada de cosas por las que uno estaba votando ahí que no era que se votara sí o no simplemente el que ponía el voto en la urna pues simplemente estaba diciendo que sí dicen que recogieron más de 10 millones de votos pero si no tiene si no tenía fuerza vinculante pues eso fue simplemente un canto a la bandera creo yo que los efectos fueron más políticos que jurídicos y evidentemente los efectos políticos fueron la elección del presidente pastrana en el en mayo de 1998 segundo creo que también es importante mirar el referéndum impulsado por el gobierno el gobierno Uribe acabando de llegar al año apenas todavía con toda la legitimidad que 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 estaba arrastrando a diferencia por ejemplo de este gobierno eso fue hace exactamente 20 años para ese momento el gobierno Uribe octubre del 2003 estaba en el pico de la ola estaba con toda la legitimidad lo que pasara en el congreso se lo estaban aprobando primero él postuló unas 19 preguntas y no estoy mal 19 18 la corte tumba cuatro preguntas tres o cuatro preguntas desde antes de la votación y el 25 de octubre solamente pasó una pregunta de esas 15 que se habían presentado que era la primera sobre muerte política esa fue la única que pasó muerte política a los corruptos entonces referéndum pues tiene una diferencia como ya lo van a ver ahorita a plebiscito sin embargo después nos enteramos por parte del del el entonces viceministro ya de un ministerio fusionado entre justicia e interior el ministro era el el ministro Londoño el viceministro era alguien que se llama Rafael Nieto Loaiza nos entramos por él que hubo una modificación del censo electoral irregular y que esa modificación la generó alguien desde adentro mismo de palacio desde la jurídica de palacio que ocupaba en ese momento el señor Camilo Ospina y que él fue posteriormente inclusive ministro de defensa esa modificación del censo en que consistió muy rápido metieron al censo como si pudieran votar a los militares activos y también hubo muertos eso infló el censo y como lo infló los porcentajes de de quórum que se requerían pues no no pasaron y solamente pasó una esto es un resumen fue un autosaboteo por parte de alguien desde adentro del mismo gobierno y eso se se saboteó vía el día el diario oficial en la imprenta nacional el sábado o el viernes antes de las elecciones eso es importante pierde el gobierno Uribe luego esas 14 reformas que no son aprobadas por el pueblo esas si tenían sí o no aprueba sí o no cada una de esas reformas fueron pasando como actos legislativos fueron pagando inclusive como proyectos de ley casi todas ellas hoy en día están activas muy pocas se quedaron por ahí en el tintero lo que pasa es que eran muy farragosas las preguntas tenían un contexto grandísimo en unos textos largos y muy jurídicos muy técnicos que la verdad el pueblo no no digería pero la tumbaron fue desde la ilegitimidad la propia clase de dirigente política que era a lo que más se estaba atacando en ese momento fíjense que la primera que pasó fue la muerte política a los corruptos también decía de las que me acuerdo para que lo tengan ahí en el tintero acababan las contralorías municipales y departamentales ese referendo pero evidentemente esa no pasó y el plebiscito por la paz por la supuesta paz de dos mil dieciséis discuten durante cuatro años desde el cuatro años formalmente porque eso venía discutido desde el propio momento en que el presidente santo se posesionó y el dos de octubre del año dos mil dieciséis ganó el no yo orgullosamente puedo decir que yo era el coordinador de jurídico del no en antioquia y ganamos en antioquia y ganamos con ese no pero después lo pasaron por la trascienda en el congreso con una simple propuesta básica una traición al estado de derecho y a la democracia brutal y perdió el gobierno santos también creo que si morate tomar en cuenta que en todas esas hay un elemento esencial que es el voto no pero la gente de pronto a veces no entiende que el voto es uno uno y no el único uno de los mecanismos de participación ciudadana me voy a hacer explicar concepto entonces el cabildo abierto es un mecanismo de participación política listo o de participación ciudadana dos fue el concepto utilizado al principio de la república por allá el veinte de julio de mil ochocientos diez lo que pedían esas masas arengadas por jose maría carbonell en la plaza de bolívar ese viernes veinte de julio y que y que arengaban porque habían unos señores que estaban ahí en el en un balcón que después se vuelve famoso jose a vi gómez pero ahí estaba jose miguel pey también estaba tadeo lozano los que participaron pues en esa reunión de señoritos digo yo están pidiendo el cabildo abierto concepto absolutamente distinto pero era un mecanismo de participación ciudadana ciudadana todavía no política y porque ciudadana todavía no porque para ese momento españa no tenía ciudadanos tenía súbditos verdad entonces cuando no hay ciudadanía pues evidentemente no hay mecanismo de participación ciudadana actualmente es uno de los es uno más de los mecanismos son siete como se están dando cuenta en la ayuda pero es el menos conocido y es el menos utilizado y ya van a darse cuenta por qué es el primero que tiene que ver con todos por decirlo así el originario mecanismo de participación ciudadana es el voto y el voto está regulado en la ley ciento treinta y uno de mil noventa y cuatro también existe la revocatoria de mandato yo les soy sincero muy sincero de una vez les digo regulado en la ley siete cuarenta y uno de mil dos la revocatoria de mandato solamente se puede hacer para alcaldes y para gobernadores los presidentes de colombia no son objeto de revocatoria de mandato listo nuestra constitución que de hecho siempre lo he dicho aquí me han escuchado varias veces el mismo cuento el impeachment a la colombiana quedó diseñado para que no funcionara uno para los presidentes en cambio la revocatoria de mandatos también está diseñada para que no funcione fíjese usted qué curioso y se los dije cuando iniciaron la la el intento de revocatoria de mandato en la ciudad de medellín a una a varias personas que empezaron con esa con esa iniciativa hoy uno de ellos está aspirando al consejo de medellín otra de ellas falleció este año a principios o el año pasado a finales no recuerdo y y ellos pues igual intentaron hacerlo pero yo les dije eso está diseñado para que no funcione como varias normas y que creo que es importante el cabildo abierto tercero ahí lo pongo no tiene una ley propia sino que está con los otros por eso lo puse a tercero en la ley ciento treinta y cuatro de mil novecientos noventa y cuatro y evidentemente se hace vía corporaciones públicas o sea es como un mandato o un mecanismo de participación ciudadana pero que debe contar previamente con las corporaciones ya lo va a explicar más en detalle la consulta popular es un tema que se hace para temas de vital importancia de hecho lo que yo siempre dije en lo que se hizo con el levisito del dos mil dieciséis y lo dije desde la academia en ese momento era que lo que deberían haber hecho era una consulta popular evidentemente nadie me escuchó quinto hay una iniciativa legislativa y normativa la iniciativa legislativa está consagrada en la ley quinta del noventa y dos que es como presentan proyectos de ley o inclusive de acto legislativo los congresistas los senadores y los representantes de la cámara y las iniciativas de origen ciudadano que deben ser con más o menos el cinco por ciento de todo el censo electoral presentando un proyecto de ley eso casi que es un imposible también en la forma de organización el referendo que es la modificación a un texto normativo lo vimos anteriormente en el ejemplo del año dos mil tres lo que se intentó hacer en el dos mil tres fue un referendo lo que se intentó hacer en el dos mil dieciséis fue un plebiscito que es una decisión que aún no es norma y que básicamente lo que está buscando el gobierno de turno en ese momento es legitimidad no no temas de legalidad sino de legitimidad y por eso es que es tan importante o tan triste que se lo hayan robado porque a pesar de la ilegitimidad de ese gobierno uno no se cayó el gobierno que es lo que debería haber pasado en cualquier sistema parlamentario y dos igual lo pasaron en contra de la voluntad popular entonces ahora si vamos al grano con lo que es un cabildo abierto luego de este contexto el concepto histórico lo había dicho previamente el viernes 20 de julio 1810 en santa fe de bogotá en el nuevo reino de granada esos súbditos del rey fernando séptimo ciertos intentaron por medio del incidente del florero como excusa para convocar un cabildo abierto y que era ese cabildo abierto que el virrey de ese momento que no estoy seguro si era a mar y borbón los escuchara y uno dice pero cómo así es que no los escuchaba no es que él no tenía que escucharlos es que él no estaba obligado a escucharlos porque porque él era el virrey él era el representante del rey fernando séptimo acá y el rey que es pues básicamente lo que es un rey es legislador ejecutivo y juez las tres cosas al tiempo ellos que pedían en ese momento cabildo abierto es escúcheme pero es que yo soy el virrey no tengo por qué escucharlo sí pero era como se le levantó el pueblo ellos mismos lo habían levantado y entonces pues lo que terminó pasando fue que echaron al virrey y ahí empezó la mal llamada en mi concepto patria boba de dos mil de mil ochocientos diez a mil ochocientos catorce donde terminan peleando torres y nariño unos por el concepto del centralismo y otros por el concepto de federalismo y por eso se arma después otro gobierno paralelo en tunja bueno pero esta no es la clase de historia que se requiere para saber eso pero los invito a que busquen eso yo tengo un vídeo en youtube explicando qué fue lo que pasó ese 20 de junio muy bien ese es el concepto histórico sigo luego de que la constitución de colombia consagra en el artículo ciento tres ciento tres y por eso lo puse ahí los mecanismos de participación ciudadana como se los dije ahorita los siete pues dice vea la constitución dice lo siguiente son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía pues ahí se está hablando pues de de constituyente primario que creo que es un un concepto que hay que estudiar un poco más creo que a veces lo utilizamos de forma muy ligera uno el voto tiene que ser el primero de todos dos el plebiscito tres el referendo cuatro la consulta popular que es de la que estamos hablando hoy cinco el cabildo abierto seis la iniciativa legislativa siete la revocatoria del mandato todos son mecanismos de participación que están consagrados desde la constitución y dice la ley los reglamentará y ahí que pasó una a unos de ellos les crearon una ley propia como al voto en la ley ciento treinta y uno y todos de ellos tienen que tener ley con un apellido especial ley estatutaria no puede ser una ley ordinaria ley estatutaria que significa eso tiene unas mayorías y unos cuorums especiales porque están hablando de un del desarrollo prácticamente de un derecho fundamental sagrado humano que es el derecho a elegir y hacer elegir que está en el artículo 40 de la constitución y ya la segunda parte del artículo dice el estado contribuiría contribuirá a la organización promoción y capacitación a las asociaciones profesionales por ejemplo mire les pongo un ejemplo de las asociaciones profesionales una acore dos fundel tres todas las todas las que quieren hacer federación confederación todo eso son asociaciones profesionales cívicas sindicales comunitarias juveniles benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación que creo que es lo que nosotros o no hemos hecho o apenas vamos a empezar a hacer o apenas con el despertar que están teniendo las reservas están intentando organizar como esos primeros pasos o esbozos concertación control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan pero también de ahí nacen que de este segundo párrafo del ciento tres nacen las veedurías ciudadanas y esas veedurías ciudadanas tienen ley propia listo pero no vinimos a hablar de eso vinimos a hablar de la consulta popular entonces como dijo que la ley lo reglamentará como lo ven ahí al final del primer párrafo la ley que reglamentó todos los mecanismos de participación ciudadana inicialmente fue la ley ciento treinta y cuatro de mil novecientos noventa y cuatro se empieza a implementar en el gobierno san pera pero la verdad es que venía impulsada desde el gobierno gaviria la verdad es que se se implementó en los últimos meses e inclusive en los últimos días del gobierno gaviria entonces se empezó a aplicar en el gobierno san pera pero como sabemos qué pasó con el gobierno san pera pero la verdad es que no pasó nada porque el pueblo se dedicó o la opinión pública se dedicó a a intentar tumbar al presidente unos medios otros a defenderlo y esta ley pasó de agache y nadie se dio cuenta que estaba pasando la ley de los mecanismos de participación ciudadana la ciento treinta y cuatro esa ley como era ley estatutaria de inmediato se le hizo un control automático por parte de la corte constitucional y esa ley sacaron la sentencia c ciento ochenta de mil novecientos noventa y cuatro que medianamente la la peluquió la motiló en términos muy vulgares no 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 le quitó esencialmente pues nada pero tampoco le entregó la fuerza por ejemplo al mecanismo de consulta popular que el que es del que vamos a hablar hoy y esa misma esa ley después fue reformada en el año dos mil quince por parte del gobierno santos porque tenía muchos problemas para pasar precisamente su plebiscito y sus mayorías entonces necesitaba mejor dicho para el que se acuerde que creo que aquí todos el fast track fue la modificación precisa en esta ley para que estaba modificando la ley ciento treinta y cuatro del noventa y cuatro va a devolver una entonces la ley ciento treinta y cuatro en su artículo nueve específicamente el artículo nueve dice cabildo abierto mire pues la definición ya jurídica el cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales entonces los que estaban discutiendo la semana pasada sobre eso tienen toda la razón municipales o de juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y por qué se hace así porque después de la constitución de mil novecientos noventa y uno los municipios los y los distritos también cogieron mucha fuerza muchísima más fuerza que lo que tenían previo a la constitución del noventa y uno e hicieron que perdieran muchísima fuerza las gobernaciones pero mire que sí entonces ese es como el título en el artículo nueve y después el desarrollo del cabildo abierto está en los artículos del ochenta y uno al noventa pero hoy están del ochenta y uno al ochenta y nueve porque la ley pasó del ochenta y uno al noventa pero la sentencia seis ciento ochenta del noventa y cuatro sea la corte le quitó el artículo noventa o sea que no queda no quedó de de diez artículos el desarrollo legal del cabildo sino que quedó de ocho artículos ya se van a dar cuenta que dice cada uno artículo ochenta y uno oportunidad en cada periodo de sesiones ordinarias de los consejos municipales o distritales para el que no lo sepa los concejales no trabajan todo el año listo ellos trabajan por periodos periodos de dos meses a los que no supieran eso se puede buscar en la ley ciento treinta y seis que es la que regula las los consejos municipales y la quince doce también creo que los regula entonces ellos por ejemplo acabaron de empezar a sesionar ahorita en Medellín al menos el primero de octubre y sesionan todo octubre y todo noviembre y habían sesionado todo julio y todo creo que todo julio y todo agosto y al principio habían sesionado por allá todo marzo y todo abril terminan sesionando seis meses al año seis de los doce meses pero día dos meses así funcionan los consejos municipales en toda Colombia listo para que lo tengan claro ustedes tanto en municipios como en distrito en Medellín es distrito hace como dos años no más pero en Bogotá funciona igual y nosotros tenemos una diferencia para que creo que aquí la mayoría son de Bogotá ustedes allá tienen localidades cierto nosotros aquí tenemos juntas de acción comunal porque tenemos comunas Bogotá tiene veinte localidades y no estoy mal verdad veinte en esas veinte en esas veinte a cada alcalde distrito a cada alcalde local lo nombra la alcaldesa mayor por eso se llama alcaldesa mayor Medellín funciona de una forma totalmente distinta y las otras ciudades también pero les voy a poner el ejemplo de Medellín que es la segunda que no somos un distrito especial nosotros aquí tenemos dieciséis comunas dieciséis y cinco corregimientos y nuestras dieciséis comunas no tienen alcalde no hay nadie que que gobierne en esa en esa en esa comuna y los cinco corregimientos si tienen cinco corregidores esos corregidores quién los nombra el secretario de del interior o el secretario de gobierno le dicen acá o sea son funcionarios del alcalde pero son cinco en los cinco corregimientos nuestros que son san antonio de prado belena aguas frías santa elena eh san cristóbal y palmitas así se llaman los cinco corregimientos de de medellín pero no tenemos alcaldes locales como si tienen en bogotá muy bien entonces deben celebrarse por lo por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio distrito localidad comuna o corregimientos soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva entonces uno puede llevar como ciudadano yo solo puedo ir y radicar allá en la secretaría general del consejo del distrito o en la junta administradora local de mi de mi eh comuna que actualmente es la once pero yo nací en la doce pero me crié en la trece mi hermana vive en la catorce trabajo en la siete para que para que lo tengan ahí medianamente claro y yo podría hacer una solicitud a cual junta administradora local a cualquiera de ellas o a todas no pasa nada pero para qué lo hago desde la junta administradora local para legitimidad para tener los líderes del barrio o de la o de la comuna no sé puedo ir directamente al consejo y radicar y decir vea en este tema yo quiero que se haga por cabildo abierto punto es así de simple y me tendrán que ya se van a dar cuenta que tienen que hacer sigo artículo 82 petición del cabildo abierto un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio distrito entonces uno dice no era uno era no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio es no es tan fácil según el caso podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido entonces miren medellín el censo electoral de medellín nosotros tenemos más o menos dos millones setecientos mil habitantes y creo que el censo electoral va a estar por setecientos mil ochocientos mil habitantes o un millón no sé el cinco por ciento de un millón para que lo alarguemos grande cuánto es cinco mil que cincuenta mil cincuenta mil cincuenta mil yo quiero ver quién se organiza con cincuenta mil habitantes en medellín es que imagínese el el corte de ahoritica en diecisiete días para ser concejal de medellín va a ser más o menos entre veinticinco y treinta mil votos para poder ser concejal imagínese eso y se van a editar el doble para poder ir a convocar un cabildo abierto con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación de los periodos de sesiones está hecho para que funcione para que no funcione así de simple las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y selección de los cabildos abiertos yo quiero ver quién va a reunir el cinco por mil del censo electoral del municipio ahora bien en un municipio muy chiquito podría darse podría darse a ver pongamos aquí que sabaneta que es el municipio más pequeño en dimensiones territoriales de colombia pero altamente denso no sé sabaneta podrá tener yo no sé veinte mil habitantes de los veinte mil digamos que ocho mil de ocho mil a diez mil son el censo electoral el cinco el diez por ciento son ocho cientos y el cinco por ciento son cuatrocientos yo creo que allá se puede cuatrocientas personas yo creo que son capaces de organizar en sabaneta si es así los las cifras que estoy teniendo pues materia de sujeto del cabildo abierto puede hacer materia de cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad sin embargo no se podrán presentar proyectos de ordenanza porque pues porque evidentemente si son municipales como van a presentar proyectos de ordenanza que son temas departamentales o acuerdos que son temas propios del consejo quieren presentar un proyecto de acuerdo elíjase como concejal o cualquier otro acto administrativo no van a poder impulsar una resolución un decreto pues artículo ochenta y cuatro prelación en los cabildos abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron presentados ante la respectiva secretaría difusión del cabildo los consejos municipales distritales a las juntas administrativas locales dispondrán la amplia difusión eso ahora es más fácil que nunca más fácil que nunca vía redes sociales eso se logra en un momentito no tiene ninguna dificultad esa es la verdad asistencia y vocería a los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto claro y es que cómo se los iban a prohibir si uno hoy puede ir a la barra del consejo y no le pueden prohibir el ingreso o sea eso no dice nada eso es un bombón de trapo ahí no dice nada además del vocero de quienes solicitaron el cabildo abierto tendrán voz quienes se inscriban a más tardar tres días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva pues yo hoy en un proyecto de de acuerdo cualquiera que él sea en algún momento participé en el de las fotomultas fui me inscribí en la secretaría y me dieron la palabra cinco minutos el ciudadano andrés usuga habló sobre fotomultas y en otro momento también hablé sobre la fusión de un emílico no le edité cabildo abierto para poder hablar de eso presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención imagínate cuál es la dificultad tengo que presentar un resumen y si me salgo del resumen que me pasa me sancionan o qué cantos a la bandera 87 obligatoriedad de la respuesta terminado el cabildo dentro de la semana siguiente en audiencia pública a la cual serán invitados los voceros el presidente de la respectiva corporación dará respuesta escrita y razonada a los planteamientos y solicitud de ciudadanos le pueden responder que no y qué pasa no pasa nada cuando se trata de un asunto relacionado con inversiones públicas municipales distritales o locales o sea el billete la respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes yo creo que esto ya fue desplazado inclusive por algo que se llama no sé si en bogotá existe pero en medellín viene funcionando hace más o menos 20 años que se llama presupuesto participativo y se hace en cada junta de acción comunal con eso pagan inclusive becas de muchachos de las de los barrios que quieren estudiar y que la comunidad decide otorgar el presupuesto destinado eso se hizo por acuerdo aquí en medellín no sé cómo está en bogotá citación a personas por solicitud de los prometedores del cabildo o por iniciativa de los voceros previa proposición aprobada por la corporación podrá citarse a funcionar municipales o distritales con cinco días de anticipación pues si yo voy a hacer un cabildo y no me citan a los secretarios y no me citan al gerente no sé del metro no me citan al gerente de sapiencia no me citan al gerente de empresas públicas si quiero hacer un cabildo sobre los servicios públicos sobre las tarifas de servicios públicos en algún momento lo he visto por entonces para qué pero mire podrá cuando se le dicen podrá ese podrá es un verbo absolutamente abierto la desatención a la citación sin justa causa será causal de mala conducta pues claro como en cualquier debate del consejo artículo 89 sesiones fuera de la sede no tiene importancia y artículo 90 lo declararon inexequible quien lo declaró inexequible maestro ponente hernando herrera vergar creo que es el papá del señor que aparece en caracol radio todas las mañanas hernando herrera que también fue magistrado auxiliar allá si no estoy mal le hizo un control automático y de oficio a la ley estatutaria y fue el 14 de abril del 94 por eso les dije un mes antes de que se fuera el presidente gaviria entonces básicamente es eso y evidentemente a mí no me gusta entrar en en debates jurídicos ni en discusiones grandes pues con mis colegas pero la verdad es que yo no entiendo cómo enlazan el tema del cabildo abierto a un tema de que eso fue lo que vi en el video a un tema de un juicio político que lo ha estado impulsando el doctor abuchaibe o a un juicio político que lo ha estado impulsando el doctor espinoza es otro que que es sargento primero retirado del ejército no sé si alguien tiene otra otra versión sobre esto pero lo que está en nuestra constitución y en nuestra ley es eso eso es lo que dice cabildo abierto no sé si si se están refiriendo a otra cosa si hay una conflicta popular a un plebiscito a un referendo pero adicionalmente sobre el juicio político el que quiere entender sobre el juicio político es ir a la ley quinta de mil novecientos noventa y dos y mirar cómo se juzga desde la comisión de acusaciones e investigaciones y acusaciones de la cámara de representantes que creo que ya todos han visto por ahí un video que está saliendo en un programa de televisión que se está volviendo famoso que dice sin carreta donde le hace una una visita el señor Juan Diego Alvira al secretario de esa comisión en el congreso y él le muestra los procesos que están ahí los procesos que están en contra de cada persona y cómo se lleva de mal los procesos de investigación que han tenido una sola vez uno exitoso a un ex magistrado de la corte constitucional al doctor pretel es al único que han podido impulsarle juicio político juicio de indignidad porque a ningún presidente de colombia al menos con esta constitución lo han podido hacer al único que le hicieron un juicio político fue a rojas espinilla y después sucibe creo que eso quedó sobreseguido y por eso él pudo venir a hacer la campaña presidencial de 1970 entonces lo dejo hasta ahí creo que de todos modos me alargué mucho pero creo que es importante saber que lo que estamos hablando si está en la constitución y está en la ley pero no creo que sea lo que pueda servir para el objetivo que veo que están buscando las personas que han estado hablando de no usted muchas gracias parece que la nos aclara un poco el concepto sin embargo supongo que hay personas que necesitan puntualizar algunos detalles por ejemplo cuando usted hacía la claridad de que en el consejo finalmente el ciudadano se puede inscribir e ir y participar y abreviaría muchísimo lo de lo del cabello abierto ya que se necesita el cinco por mil de personas y eso es todo un trabajo y tiene costos y reunirlas y recoger la logística logística etcétera y además dónde mete toda esa gente para que para que van a hacer presión entonces parece que es como un canto a la bandera como usted dice pero nos queda claro entonces que simplemente el ciudadano Pedro Pérez quiere que el consejo municipal le escuche algo ahí lo radica y pide permiso palabra y tiene que darle esa autorización es así pues yo yo no he visto que a ningún ciudadano que intente participar de un debate en el consejo municipal le hayan negado esa voz ahora bien de los temas que tratan en el consejo cierto ahora bien yo no conozco a ningún ciudadano tampoco que simplemente haya propuesto le haya propuesto un tema haya radicado un tema propio solo que no lo estén hablando en el consejo y que lo radique en la secretaría general del consejo y el consejo le diga que no pero creo que es porque nadie lo ha hecho tampoco pero se puede hacer y si le dicen que no pues yo qué haría por ejemplo me voy a un juez de la república y le digo le invoco en una tutela vea en el consejo no me quieren escuchar con un tema que yo sé que es de alta importancia para la ciudadanía y el secretario general del consejo no me metió en en las sesiones ordinarias que van a tener entre octubre y noviembre no no me agendó para que yo expusiera mi tema yo no creo que ningún secretario de consejo hoy se atreva a no darle la palabra a un ciudadano en uno de los temas que tienen agendados inclusive en sesiones ordinarias o extraordinarias yo no lo he visto pues que le nieguen la palabra a alguien no he visto ni siquiera la una noticia que se volviera noticia al ciudadano Pepito Pérez le negaron la palabra en el consejo municipal no sé no sé si en Bogotá sí pero aquí al menos en Medellín el ciudadano va y se inscribe y allá le dan su palabra inclusive lo dejan entrar allá al hemiciclo y le dan ahí tiene sus cinco minutos como cualquier como si fuera un concejal y puede llevar sus barras puede llevar sus barras a que lo aplaudan y a que lo graben y que después de la grabación él la viralice hoy no hay ninguna restricción de cuenta de eso ahora bien yo no sé si si en otras partes del país lo han vivido ahora una pregunta que me ocurrió Andrés supongamos que con todas esas vueltas y que tienen que presentar el escrito y toda esa cosa que exige la ley y todas esas formalidades se llegue el momento en que finalmente los que tienen el cabildo abierto organizado consigan todos los requisitos y los cumplan pero ya se va a acabar el periodo de este consejo municipal eso queda para el próximo o es borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva porque es otro consejo no entonces ahí sí bueno creo que mi coronel Humberto Pachón levantó la mano Rosita entonces digamos que la relación sí es tan amable el coronel Pachón tiene la mano levantada sí doctor Zuga muchas gracias por la información sobre este particular lo que pasa es que desafortunadamente la participación nuestra en estos asuntos ha sido muy mínima porque porque pocos son los que se interesan por esa situación pero tengo una confusión y quiero que de pronto pues no sé las comunas son diferentes a las juntas de acción comunal usted se refería a las juntas de acción comunal no sé si de pronto ha sido un lapsus hay una diferencia que creo que es importante explicarla mejor y le agradezco la pregunta hay una cosa que se llaman juntas de acción comunal cierto y hay otras juntas administradoras locales esas son dos cosas distintas son las comunas exacto uno que elige ahorita por ejemplo nosotros en Medellín que elegimos el próximo veintinueve de octubre juntas de acción comunal porque porque nosotros elegimos por común jales 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 junta de acciones locales junta administradora local aquí se elige es junta administradora local correcto y ahí se eligen el nombre de ellos es ediles ediles listo porque aquí por ejemplo en Colombia en Medellín hay más de doscientos cincuenta y algo de barrios pero solamente hay dieciséis comunas listo usted lo que vamos a elegir es gente para que sean como los enlaces entre la ciudadanía y los concejales por eso quien se quiere elegir como concejal tiene o uno o varios candidatos a edil que son generalmente líderes barriales que le recogen votos por ejemplo le pongo ejemplos así míos propios para que para no ofender a nadie el concejal por el que yo voy a votar aquí en Medellín él tiene votos tiene una líder en la comuna doce otra en la comuna trece otra en la comuna once otra en la comuna catorce y otra en la comuna dieciséis entre esos líderes se comprometen a recogerle los votos y ellos luego de que son elegidos también si su concejal es elegido y él también es elegido se comprometen a hacer los enlaces con los concejales para que para los temas de actualidad por ejemplo le voy a poner un ejemplo propio mío yo conocí el que fue el domingo pasado conocí a la candidata mía por la que yo puedo votar en la comuna once de medellín que se llama laureles estadio se llama ana me la presentaron el sábado me reuní con ella y me dijo cuéntame doctor no sé qué yo le dije mira yo tengo un interés especial y es que en la comuna donde yo vivo que es la que yo quiero que tú representes hay una problemática sobre canecas de basura no hay canecas de basura entonces los que tenemos animalitos no tenemos donde votar los excrementos de los animalitos los que somos pues buenos ciudadanos y sacamos la bolsita y queremos votar queremos que haga ella anotó y me dijo claro que sí es totalmente cierto no solamente me lo han dicho de tu barrio sino de otros tres barrios de la comuna claro que esa iniciativa tiene que ir pero estaba yo con el concejal entonces le dije también de una vez al concejal mira este también claro es súper importante porque se nos robaron las canecas y no han puesto las suficientes en el crecimiento demográfico que han tenido los barrios entonces es básicamente eso no sé si quedó absuelta la duda mi coronel correcto si son comunas y entonces ahí se eligen los ediles el caso aquí de bogotá pues cada alcaldía menor tiene un presupuesto que lo discuten también los ediles por cada alcaldía pero con una diferencia creo que los ediles de allá tienen tienen honorarios tienen pago los de acá todavía no creo que apenas estaban impulsando un proyecto de ley para que para que les pagaran los de aquí son adornórem debiera ser así en todas partes pero bueno esa es la situación pues así es la otra inquietud es quienes solicitan la el cabildo deben pertenecer al censo electoral del municipio en el cual pretenden que se desarrolle ese censo el perdón ese cabildo abierto o puede ser sabe que no lo dice ajena no lo dice entonces cuando hay algo que no lo dice la norma específica les voy a enseñar algo que les enseño yo a mis a mis estudiantes que es chévere saberlo como ciudadano acudamos al artículo 6 de la constitución el artículo 6 de la constitución es muy interesante porque tiene dos palabras claves y es los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíbe a la ley todo los funcionarios pueden hacer solo lo que les permita la ley mire la diferencia que tan grande es el primer ejercicio de libertad grande los que no somos funcionarios públicos podemos hacer todo en los en el marco de la ley los funcionarios pueden hacer solo lo que les dé el marco de la ley entonces eso para responder la pregunta de mi coronel a mí si no me obliga una norma si no tengo unos límites en una norma positiva que me digan que para yo presentar un cabildo abierto en la ciudad de bogotá tengo que vivir en bogotá pues simplemente lo presento y ya si tengo la fuerza suficiente para hacerlo pero bueno antes de que Rosita siga moderando yo tengo una duda porque no creo que no quedó clara o me pareció que no quedó clara y es que hablábamos la semana pasada que la ley 1757 dice que los concejales y los diputados no pueden presentar propuestas para un cabildo abierto ni liderarlo ni empoderarlo sino que tiene que ser completamente popular cómo es cómo es que funciona eso en el terreno cómo es el quehacer de eso porque porque no la pregunta es por qué no lo pueden hacer sí exactamente y cómo funciona cómo es que realmente se hace porque como como ellos ya fueron elegidos por el pueblo para impulsar en el caso de los diputados las ordenanzas y en el caso de los concejales los acuerdos entonces lo que le están diciendo es usted no puede impulsar algo que hace parte de su trabajo porque pues impulse un acuerdo pero no se le meta al rancho al ciudadano porque el ciudadano tiene que actuar libremente incluso por fuera de cualquier partido usted no puede presentar una un proyecto de de cabildo abierto diciendo yo soy el presidente del partido tal yo soy del concejal del partido tal pues si usted es concejal presente su propuesta de acuerdo o su y si usted es diputado presente su propuesta de de ordenanza pero a los ciudadanos hay que dejarlos actuar libremente en que en su ejercicio en su mecanismo de participación ciudadana que está por encima inclusive de los que pueden presentar las 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 personas que hacen parte de una corporación bueno y aquí antes de que los demás tomen la parada porque es un punto que hablamos la semana pasada también fue que la constitución permite que los departamentos o los municipios hagan alianzas cierto hagan se puedan constituir como sociedades ahorita se está se está llevando una cosa que llaman la RAP las regiones autónomas de planeación bueno entonces la pregunta es si varios si varios comunidades o varias o varias si comunidades digamos un ejemplo san carlos antioquia jornal antioquia y san luis antioquia se unen y presentan al mismo tiempo teniendo en cuenta que esos tres municipios se pueden o hicieron un ejercicio con que se presenten uno solo es válido o tienen que presentaron los tres bueno pero lo primero que tienen que hacer es constituirse en una región de planeación aquí ya existen mi coronel le cuento que si quieren la buscan ahí se llama la región cartama por ejemplo en antioquia hay varios ejercicios ya de eso inclusive entre departamentos ya se hizo otra región con caldas y con guisaralda se acaba de suscribir otra región con montería lo que pasa es que lo siento es que no tienen claridad para qué se unen porque la verdad lo que se ve y por qué lo están haciendo así porque nunca se ha podido reglamentar una cosa que llama la ley de ordenamiento territorial llevan como 20 intentos y eso es en búsqueda de autonomías regionales porque le cuento muy básicamente el problema con un solo ejemplo de 100 pesos que le pasa antioquia al presupuesto nacional solamente se devuelven 15 y los 15 que se devuelven se devuelven con destinación específica los 15 se los devuelvo pero se los va a gastar 5 en esto 5 en esto y 5 en esto incluso en contra de la de las prioridades que tiene el propio departamento entonces nosotros por eso es que la gente no entiende a veces la la el sentimiento de impotencia de los antioqueños que se produce vía impuestos de empresas industrias ahora generación de energía se produce mucha cosa pero todo lo que se manda a bogotá entonces se devuelve poquito y se devuelve amarrado por eso es que la gente vive tan tan fastidiada con el centralismo bueno muchísimas gracias andrés mauricio si nos permites vamos a la palabra en el orden en que la gente levante la mano abajo en la parte de tu computador donde dice reacciones está la manito amarilla para levantarla y entonces en ese orden bueno ya te tengo en cuenta muchas gracias me permites por favor vamos de la palabra primero a jaime adelante jaime bueno buena noche disculpen no sé si se ve la cámara ya ya te ves cada día más lindo vaya no este lo que yo entendí es el primer paso más bien creo que fue no me acuerdo se fue el que comentó ahí que no entendió mucho yo lo que entendí fue el primer paso es lo político es el concejal el segundo paso es el edil en lo municipal no o sea el concejal depende a qué le digamos primero y segundo perdón el el primer por ejemplo ustedes tienen gobernadores por región por departamentos por departamento tienen gobernadores esos departamentos esos gobernadores son son este como elegidos popularmente no no sí pero son regulados por los ediles no 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 gobernadores departamento y el gobernador tiene como una mesa directiva por decirlo así que se llaman asambleas la asamblea departamental si son los son los ediles no 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 tampoco son diputados 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 de asamblea mentales si y tienen un número fijo en antioquia por ejemplo son 26 no no pero vamos a hablar de un departamento un solo departamento de ese departamento tienen el gobernador y los diputados perfecto que es el gobierno central del departamento del departamento vamos a decir así sí bueno debajo de eso quién se encarga del mantenimiento de la ciudad vendría a ser alcalde un alcalde pero un alcalde general no tiene no alcalde por municipio por municipio déjame déjame te pongo un ejemplo no 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 pero pero con nombre propio para poder que 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 lo deline no es que yo soy yo soy un uruguayo le explico no por eso por eso pero yo te pongo un no no importa pero te pongo un ejemplo con cifras para que me lo entiendas antioquia antioquia tiene seis millones de habitantes departamento seis millones y en y los seis millones de habitantes están dentro de los ciento veinticinco municipios un solo departamento un solo imagínese uno solo es el departamento con más municipios de colombia el segundo es boyacá con ciento veintitrés y el tercero creo que es cundinamarca con ciento trece si no estoy mal ciento dieciséis ciento dieciséis en cundinamarca entonces mire pues solamente entre los tres departamentos antioquia boyacá y cundinamarca tienen más de tres cien tienen más de la tercera parte de municipios de todo colombia así de simple entonces y cada y cada municipio de esos tiene un alcalde un alcalde sí y cada alcalde tiene una junta directiva que se llama consejo municipal claro sí sí entonces los concejales exacto y después y cada y en cada municipio pero no en todos es la verdad en las ciudades grandes por ejemplo bogotá tiene localidades por ejemplo medellín tiene comunas en cada comuna hay ediles ediles y el edil es un pelado que se elige con no sé ochocientos votos mil votos con eso sale pero el concejal es alguien que necesita veinticinco mil votos para elegirse esta vez hasta esa era la parte que que bueno yo no interpretaba el por qué y yo le voy a explicar el por qué nosotros acá tenemos diecinueve departamentos ok cada departamento tiene un intendente que viene a ser un gobernador ajá pero es intendente es el que se encarga de la de las obras internas del departamento el pueblo o lo pone el presidente es electo electo es electo bueno ese ese intendente se encarga de la limpieza reparación de las calles reparación de luces de la calle o sea todo lo que tiene que ver con el lo que servicios comunales servicios comunales exactamente de regular el transporte cobrar las multas de tránsito todo eso ese intendente es controlado por la junta departamental o sea cada departamento tiene su junta departamental esa junta departamental es integrada por los ediles son los ediles que controlan el movimiento o la financiación de las obras o lo que sea del intendente pero a su vez dentro de cada departamento en cada zona hay alcaldías que son menores son eh viene a ser eh la rápida gestión cercana del del pueblo que es con un alcalde que es controlado y regulado por eh concejales vecinales por concejales municipales porque eh los concejales se votan cuando votan el alcalde se votan los concejales pero a su vez después extra se votan presupuestos participativos que eso lo vota el pueblo de algunas obras que hay que hacer para que se brinde un presupuesto extra para esas obras diferentes que no están dentro del presupuesto es igual a que también que también son reguladas por los concejales vecinales o sea yo por ejemplo concejal vecinal de mi zona pero no con sueldo no percibo sueldo ni nada por el estilo solamente tú eres en Colombia tú eres un edil en Colombia y lo que ustedes le dicen son nuestros diputados claro bueno acá serían claro serían diputados departamentales pero no son diputados son ediles que se controlan solamente al 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 el de nombres son nombres distintos exactamente o sea esa era la parte que no me no me cerraba a mí no sé si discúlpenme que me estendí un poco hoy aprendiste mucho sobre estructura del estado colombiano perfecto pero escúchame ya estoy más de Colombia que de Uruguay maravilloso maravilloso y te repones de no haber ganado ayer Jaime cuántos cuántos Jaime de hacer fue tenebroso cuántos habitantes tiene Uruguay bueno nosotros somos tres si le pregunto a cualquier uruguayo en el mundo cuántos uruguayos son desde hace cincuenta años somos tres millones de habitantes o sea de razón que van bien de razón no no demográficamente somos un desastre supuestamente en este último censo pasamos a ser tres millones setecientos cincuenta mil habitantes exacto entonces mira que si tenemos tres millones afuera y setecientos cincuenta mil adentro tiene que ver el número de personas porque fíjate que solo Bogotá una sola ciudad la capital tiene más de nueve millones de habitantes y no estoy mal y nosotros solo nuestro departamento Antioquia tiene casi seis millones de habitantes y son treinta y dos departamentos uno solo tiene seis o sea y por eso somos cincuenta por eso es más difícil gobernar a mayor número de habitantes claro ahora bien se produce también mucho más mucho más recursos eso es eso también es no el que acá el territorio bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y muy respetuosamente les voy a solicitar el favor de que nos atengamos a la metodología de Fundel de dos minutos para una pregunta muy concreta al conferencista y también le rogamos al conferencista que su respuesta sea lo más breve posible con el propósito de que todos puedan participar con mucho gusto le doy la palabra a Mauricio Zambrano adelante prende el micrófono Mauricio micrófono micrófono prender el micrófono en la parte inferior izquierda del computador debe estar el micrófono y la cámara puedes prender ambos por favor ya buenas noches buenas noches yo soy el mayor Zambrano Castro Mauricio oficial retirado del ejército qué pena mi doctor me voy a disculpar pero no le entendí es usted tan amable me puede explicar me disculpa con plastilina en dos no en dos palabras en dos letras sí o no es viable o no es viable la institución de Gustavo Petro mediante un cabildo abierto no si es posible porque sí que hay algunas dificultades por el número de acuerdo a los votantes etcétera no es viable o no es viable mi doctor en mi concepto no ok gracias mi doctor muy amable usted es el mismo mayor Zambrano que interpeló al mayor al general Giraldo sí señor ah bueno lo felicito gracias mi doctor muy amable bueno esos son temas aparte entonces en vista de que no tengo más manos levantadas según lo que veo aquí en la pantalla pero quedé preocupado a ver adelante el conferencista no tiene que pedir permiso para intervenir cuando no hay más preguntas es o quedó absolutamente confuso y nadie entendió por eso por eso hice la pregunta al principio si me podían indicar por qué me habían hecho la pregunta para que viniera cierto sobre el debate o todo el mundo entendió súper bien cuando no hay manos levantadas queda uno con esa duda bueno es muy probable todo quedó súper confuso es muy probable que todos hayan entendido bien pero generalmente aquí a pesar de entender bien las cosas a veces se aplican muy mal entonces con mucho gusto le voy a dar la palabra a Roberto Castillo adelante Roberto a ver buenas noches buenas noches qué pena bueno no había pedido la palabra pero saco la siguiente conclusión bueno también va a ser una pregunta y concluyo de que hay que decirle al sargento Espinosa de que él está perdiendo el tiempo o no es así o de que le va a servir hacer el famoso cabildo abierto es que yo voy a ser muy sincero a mí me a mí me preocupa algo y es que empiezan a crear unas falsas expectativas invocando artículos incisos parágrafos que como el común de la sociedad no los entiende pues va empezando a crear una una falsa expectativa y cuando llegamos a y a veces no no estoy diciendo que sea el caso de de mi primera Espinosa pero pero ya lo he visto en otros casos y es empiezan a crear unas expectativas entendiendo que hay una indignación general y esa indignación general hace que se viralice cualquier no sé audio video entrevista propuesta y eso pues hace que se conozcan las personas y cuando ya no se puede esa decepción colectiva creo que hace más daño aún que lo que se podría lograr buscando eso yo lo vengo diciendo hace rato creo que en este mismo foro en algún momento lo dije los constituyentes del 91 diseñaron nuestra constitución para que nosotros no estuviéramos en la más mínima capacidad de tumbar un presidente por las formas legales lo digo yo por las formas legales lo mismo para no tumbar un gobernador y lo mismo para no tumbar un alcalde y y con eso tengo que ser absolutamente honestos que no se puede poner a crearle falsas expectativas a la gente y mucho menos en un momento de tanta ardentía política porque la gente está esperando respuestas pero la verdad es que el marco normativo nuestro no se presta para eso y lo y lo digo exactamente contrario a lo que pasa por ejemplo mire se los digo que eso eso sería un excelente programa lo que pasa es que me toca prepararlo y no tengo el tiempo pero el ordenamiento jurídico y desde la propia constitución de países como Paraguay como Perú como Ecuador como Honduras están diseñados para que si el ejecutivo está extralimitándose en sus funciones el legislativo pueda tomar las riendas del poder y lo hicieron con Dilma Rousseff en Brasil fíjese usted con todo ese supuesto apoyo popular y no sé qué ahora bien porque el ordenamiento jurídico lo permite y qué es lo que permite si quiere apréndanse la palabrita y la pueden copiar por ahí el impeachment esto es el juicio político a los presidentes en Colombia está diseñado para que no se dé y por qué está diseñado para que no se dé porque la constitución de Colombia no la hizo una comisión autónoma propia uno menos de juristas pero no la hizo una comisión autónoma propia ¿quién la hizo? la hizo una asamblea nacional constituyente absolutamente uno cooptada por el M19 uno que estaba amangualado con el presidente de la época que venía de ser el ministro de gobierno se llamaba en esa época que era César Gaviria para los que lo olviden y que tuvo en esas discusiones y en esas negociaciones a su ministro del interior que era Humberto de la Calle esto es el presidente de la república negoció tantas cosas el presidente de la época ¿no? o sea el presidente de la época entre febrero del año noventa y uno y el cuatro de julio del noventa y uno el presidente de la república negoció tantas cosas con la asamblea nacional constituyente tantas que se volvió intocable la figura presidencial y ¿por qué pasó eso? vean este no es el objeto de esta charla pero se las voy a contar porque eso lo explico yo en clase y los pelados se van de para atrás de hecho si ustedes quieren hombre pues no lo no lo tengo aquí si ustedes quieren les voy a enviar y me encantaría que todos lo escucharan las declaraciones de hace por ahí dos meses de un señor que se llama el doctor Jacobo Pérez Escobar Jacobo Pérez Escobar fue el secretario general de la asamblea nacional constituyente hoy tiene unos noventa y seis años y está muy deteriorado en su salud pero está absolutamente lúcido en su conciencia y concepción y él treinta y dos años después cuenta que nuestra constitución es una farsa y él fue el presidente de la asamblea él fue el secretario de la asamblea ¿por qué? porque la constitución la perdieron la hicieron perder lo que fuera ahorita les mando si quiere el archivo de youtube se lo envío pronto a la ingeniera Rosita y ella se lo puede compartir al resto de la gente entonces el tema es tan complicado tan maluco que uno lo que dice es oiga entonces por eso es que el presidente Gaviria hoy sigue liderando el partido liberal treinta y dos años después tiene todo el poder del mundo porque él negoció inclusive con las cortes negoció y qué negoció con las cortes cómo es el nombramiento mire ahí lo dije esta semana en un en un programa de televisión hablando sobre la terna de la corte constitucional la terna de la corte constitucional de colombia fue quedó la las nueve personas quedaron de la siguiente forma tres del consejo de estado negoció él con el consejo de estado para que no los desaparecieran tres de la corte suprema de justicia negoció él con la corte suprema de justicia para que no los desaparecieran y tres del presidente de la república por eso es que Petro acaba de postular una terna de uno de ellos y lo puede hacer ¿por qué? porque eso dice la constitución que me parece que hay un mal diseño de la constitución entonces uno que va a pelear con la constitución que ya hicieron mal diseñada por eso mi profesor que admiro quiero respeto y fue el que me enseñó derecho constitucional el profesor Jesús Vallejo Mejía él fue me disculpas que me haya alargado ingeniera Rosita pero creo que esto es supremamente importante contárselo tienes todo el tiempo que sea necesario a quienes vinieron a escuchar esto ¿y por qué se preocupó tanto el presidente de la república de la época? porque no lo fueran a tumbar a él y porque negoció él con las cortes por ejemplo porque empezando el año 91 para los que están aquí si hay un poco de gente que el 9 de diciembre día de la infantería colombiana del 90 ese mismo día empezó la operación Colombia para los que no lo recuerdan y ese día Casaverde y ese día se instaló la asamblea nacional constituyente eso fue un mensaje del presidente Gaviria a las FARC porque las FARC no quisieron hacer parte de esa asamblea nacional constituyente donde si estaban las mayorías del M19 pero la gente no hace la cuenta de eso pero adicionalmente en enero cuando no están sesionando todavía entre Humberto de la calle enviado por César Gaviria enviado por César Gaviria los presidentes de las cortes fíjense fíjense lo que hacen que tan grave pero que a este pueblo ya se le olvidó le dieron un golpe de estado al congreso y entre Humberto de la calle ministro del interior y los presidentes de las cortes del momento y eso se lo puedo y que me saquen los presidentes de la corte y se los digo en la cara no tengo problema alguno cerraron el congreso de Colombia un congreso que venía sesionando apenas hacía seis meses elegido en marzo del noventa lo cerraron en enero del noventa y uno diciendo acudiendo a la figura de que cómo era posible que ellos iban a hacer una constitución mientras había un congreso haciendo leyes que iban a ser inconstitucionales todas ellas por eso cuando finaliza la constituyente y entregan el producto final que es la constitución del cuatro de julio del noventa y uno tienen que para que se equilibren los poderes de nuevo durante los el segundo semestre del año noventa y uno porque ellos habían cerrado el congreso de Colombia que había sido elegido por el pueblo nombran un congresito no sé si lo recuerdan los que tengan mejor memoria decían congresito tenían que tener un legislador para poder que hubiera el equilibrio de poderes la tridivisión de poderes tenían que tenerlo y eligen un congresito y ahí sí llaman a elecciones pero llaman a elecciones a un congreso que se que que simplemente iba a ser un congreso de dos años un congreso entre el noventa y dos y el noventa y cuatro eso se le olvidó a todo el mundo aquí eso aquí nadie habla de eso listo y ese congreso de esos dos años donde no se podían presentar ni siquiera los que habían sido elegidos en marzo del noventa terminó haciendo lo que Gaviria les dijera porque era tan poderoso César Gaviria que lo es todavía que ese congreso las leyes de las que hablamos ahoritica la ciento treinta y uno la ciento treinta y cuatro la ciento treinta y seis la ley cien inclusive pues para que para que les duela más todas esas leyes hasta el noventa y cuatro son leyes dictadas por palacio donde congreso no hizo ningún control político entonces eso lo tenemos que entender para poder saber para dónde es que vamos pero aquí a ningún profesor de derecho constitucional le gusta contar eso y a mí que no solamente me gusta contarlo no que me encanta contarlo a mis estudiantes y que me desmientan pues sáquenme el que quiera que me desmientan porque tengo las cifras y los datos en la mano entonces me tienen vetado y entonces yo soy el constitucionalista paría de este país porque cuento lo que todos deberían contar inclusive en los medios de comunicación pero como los medios de comunicación para el que no lo sepa pues CMI accionista de CMI César Gaviria Trujillo ¿cierto? economista de la Universidad de Los Andes por eso tiene todo el poder que tiene así les duela a quien le duele también lo puedo decir en la cara entonces creo que era importante explicar esto hoy yo sé que este no era el objeto del llamado que me hicieron pero mi coronel me disculpa y la ingeniera Rosita también no no hay problema Andrés es que no sé qué podemos esperar de una constitución que fue redactada a la carrera que salió con cuatrocientos diez artículos y fe de erratas y lleva treinta y yo no sé cuántas cincuenta acciones cincuenta cincuenta en treinta y dos a los modificaciones así es de que no te preocupes eso es parte de este debate nosotros no somos un país serio jurídicamente no somos un país serio no en lo absoluto no tenemos estructura ni jurídica ni política ni de ninguna clase entonces como no tenemos más manos levantadas quisiera escuchar el comentario de mi coronel Ramiro Saldaña por favor adelante mi coronel mi coronel prenda prendame la cámara mi coronel que hace años no lo veo mi coronel mi capitán estoy despeinado no importa déjeme verlo que pena bueno un momentico acuérdate la peinilla no me abre créame acuérdate que la peinilla era elemento esencial en el uniforme en la SMIC ¿no? y en la ENAP también que le enseñó mi papá al frente estiren oiga mi capitán como por magia de Belsegú créame que no me abre le he cinco veces le he hecho seis, siete y ocho y no me abrió no se preocupe no se preocupe bueno cuénteme de todas maneras no sé doctora Rosita mi mayor zambrano tenía abierto el micrófono ah bueno Roberto Castillo lo cerró bien gracias por darme la palabra en primer término mi capitán realmente usted dijo que le preocupaba cuando no había preguntas o se había entendido muy bien o no yo le entendí muy bien su cátedra y le agradezco y y además a mí me me da mucha tranquilidad porque en unas secciones de la constitución que nos está dando un colega constitucionalista yo siempre me he quedado con muchas dudas y porque como diría la doctora Rosita muchas artículos de la constitución no lo no las entiendo y se contraponen con cuando cada artículo dice concomitante con como con 15 artículos más o 20 que a uno le da pereza leer uno va a leerla con concomitancia y no hay tal concomitancia usted ya lo explicó le agradezco porque a mí a mí si me tranquiliza su su exposición porque a veces uno piensa verá que soy demasiado ignorante que no entiendo pero con su sí seguro pero con su explicación me da tranquilidad por eso le agradezco a fundel a esta este espacio a esta aula máxima virtual donde los donde los alumnos venimos a aprender y en esta conferencia he aprendido mucho después de este preámbulo tan largo y me excusan que me haya extendido mi capitán yo tengo aquí una pregunta que usted dentro de la conferencia explicó que Antioquia entregaba 100 pesos y le devolvían 15 pesos cuando Antioquia ha expuesto muchas veces su deseo de federarse de que el país se ha despederado sí es distinto a separarse la gente suele confundir sí distinto a separarse inclusive hay un fundamento que lo invocan y es la parte que es autonómica sí yo hago parte de la corporación Colombia autonómica y lo que se está buscando es que se le dé un poco más de autonomía a las regiones y acuerda a los presupuestos que cada una haya se entrega eso es lo que sí perfecto entonces a ver si si esto que está haciendo en este momento el centralismo con el presupuesto va en contravía del primer principio fundamental de la constitución que dice Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democráticas participativa y pluralista y puntos suspensivos esa parte donde dice de autonomía comprende también la parte presupuestal cuando regresa el presupuesto a los departamentos en el particular caso en Antioquia va en contravía mi mi capitán o sea la constitución no está no está cumpliendo la constitución pero nunca se ha cumplido nunca porque la descentralización inclusive viene de leyes previas a la constitución del 91 luego se consagra en el preámbulo se consagra en el artículo primero o sea evidentemente la constitución nuestra es un es un canto a la bandera y cada quien va cumpliendo el pedacito que le da la gana pero la descentralización no hemos podido por eso les hablaba previamente de que no se ha podido con una ley de ordenamiento territorial y por eso usted encuentra en la costa esos intentos encabezados por el señor Verano de la Rosa de de una región de planificación única de los siete departamentos no sé si lo han escuchado que hubo en algún momento lo del voto caribe ¿se acuerdan? para manejar los dineros de la Guajira por ejemplo exactamente donde hay más recursos por ejemplo y esos recursos entonces explotan todo el subsuelo de la Guajira pero entonces todo se va a los Ocad en Bogotá y entonces en Ocad se pierde la plata y después le dicen que los guajiros son muy corruptos dice por la plata de Perdió en Bogotá hermano o sea ¿cómo es posible que me van a decir eso? y así y así con todo la plata del Casanare que llega allá pero con una excusa ¿no? es que en Bogotá somos más sabios sabemos partir mejor la plata repartir mejor la plata priorizar mejor la plata porque ustedes son muy brutos en las regiones entonces aquí sí sabemos aquí sabemos mucho cómo hacen las cosas y adicionalmente pues Bogotá produce muchos recursos desde la industria y el comercio el impuesto municipal de industria y comercio es muchísimo muchísimo pero el tema es hoy mismo Bogotá está peleando con la nación porque la nación no le permite miren las peleas entre Claudia López y Petro las reales porque ahí también siento yo que hay peleas ficticias pero las peleas reales son por presupuesto y por autonomía la misma cosa permítale a Bogotá hacer con la plata de Bogotá lo que Bogotá ha preferido y que no sea la nación la que le dicte o sea es increíble que un señor que dice que nació en en Ciénaga de Oro Cordoba y que después se creó en Zipaquirá sea el más centralista de los centralistas como es este señor es increíble pero esas son las las dificultades de nuestra democracia nosotros tenemos una visión absolutamente centralista y ya le cuento algo más que es más triste aún ese centralismo del cual nosotros nos quejamos de Bogotá en nuestras nueve subregiones aquí hay nueve subregiones nueve con área metropolitana nosotros mismos la aplicamos el centralismo a nuestras regiones desde Medellín es increíble entonces nos quejamos de Bogotá pero Medellín le aplica lo mismo a los municipios de nosotros que están en las subregiones y mire yo no sé si yo ya he dicho esta propuesta por ahí en público y para que se den cuenta de algo que a veces la gente no cae en cuenta los que viven en Bogotá son conscientes de que ustedes no pueden votar el próximo veintinueve de octubre por diputados ni por gobernadores ustedes son conscientes de eso no pues claro porque así está establecido que la capital es un distrito capital sí pero ojo mi coronel y pertenece a Cundinamarca sí eso mismo pido yo para Antioquia ¿por qué? de los seis millones de habitantes que tenemos en Antioquia cuatro millones de esos están en el área metropolitana o sea están conurbados aquí a menos de una hora de Medellín todos desde Barbosa hasta La Estrella hasta Caldas ¿yo qué pediría que esos diez municipios Barbosa Girardota Copacabana Bello Envigado La Estrella Itagüí Caldas Sabaneta no pudieran votar por gobernador tampoco ni por diputados ¿por qué? porque todos los votos de los diputados se los consiguen acá entonces por eso es que nuestras subregiones en Antioquia es un departamento tan absolutamente desigual en índice de Gini inclusive nosotros tenemos el municipio más rico de Colombia que es Envigado único municipio de los mil ciento dos con superávit y tenemos los dos municipios más pobres de Colombia que son Vigía y Murindo es increíble en el mismo territorio en el mismo departamento ¿por qué? nosotros en Medellín los habitantes de Medellín y de los municipios que mencioné anteriormente no deberíamos poder votar por gobernador de Antioquia y no deberíamos poder votar por asamblea departamental ¿por qué? porque esa desigualdad eso es un mal diseño que lleva a que los otros dos millones de antioqueños campesinos eso sí que están en las otras ocho subregiones lleven del bulto y no tengan ni siquiera representación nadie los quiere representar ¿por qué? porque no representan votos no sé si me hice entender con eso claro claro igual pasa en Marroquilla y Atlántico exacto en el valle en el valle también la misma cosa en muchas partes del país Andrés y yo tengo una pregunta ¿por qué es la academia en Colombia en ninguna de las áreas se preocupa por hacer este tipo de críticas de frente al congreso al gobierno porque tenemos porque tenemos la academia cooptada y porque ellos lo entendieron el sistema rival como me gusta mencionarlo a mí el sistema rival lo que hizo fue que cooptó la academia finalizando los setentas e inicio de los ochentas y nunca van a contar eso ¿por qué? porque ellos fueron los que diseñaron este mal sistema a la gente se le olvida que los setenta personajes que de los setenta que hicieron la constitución el partido mayoritario era la alianza democrática M19 sí claro que tenía diecinueve constituyentes y de ahí seguían los liberales de izquierda y de ahí seguían los conservadores de izquierda entonces uno dice esta constitución la hicieron ustedes ahora ¿de qué se quejan? es como Maduro y el propio Chávez quejándose de la propia constitución que ellos hicieron en 1999 pero ¿de qué se quejan si ustedes mismos hicieron el texto? lo que pasa es que ahora no les funciona porque ya se dieron cuenta que los límites que les tocó poner allá son límites que los están afectando a ellos mismos y por eso la quieren cambiar ahora bueno muchas gracias porque el tiempo nos apremia de todas maneras voy a darle con mucho gusto la palabra a las personas que veo que que son prácticamente nuevas en la asistencia a la sala fundel mi coronel Chávez quisiéramos escuchar su opinión al respecto muchas gracias ingeniera Rosita buenas noches buenas noches a mi coronel Villamarín pues a mi capitán agradecerle esa exposición tan majestuosa de la cual hizo entendí y aclaré muchas dudas de las cuales tenía especialmente con el trabajo que está ya haciendo mi primero respecto al cabildo abierto y ya quedaron claras muchas cosas mi capitán muchas gracias ingeniera no tengo nada más que agregar muchísimas gracias también quisiéramos escuchar la opinión de Mario Quintero adelante Mario Mario tiene el micrófono cerrado bueno entonces mi coronel Fuentes usted que está de candidato para el municipio para el consejo del municipio de Río Negro a ver cuéntenos qué opina de todo lo que nos ha contado nuestro abogado de cabecera ay doctora Rosita muy buenas noches a todos muy buenas noches mi colegio Villamarín y qué vergüenza con ustedes acabo de llegar acabo de llegar a conectarme porque andaba por ahí en una reunión que no podía dejar pasar desapercibida mil disculpas de pronto después la escucha y me dice qué piensa porque si hoy hablamos de algo fue de los concejales ¿sí o no? ah bueno bueno gracias doctor claro claro entiéndame doctor hombre y que pues yo político no soy estamos ahora entrando a la arena política ¿sí? y ni más faltaba pues yo voy a ver el programa con mucho gusto y si hay alguna cosa allá le enviaré el mensaje todos somos políticos todos somos políticos no se preocupe bueno está bien bueno está bien todos somos políticos o sea no puedo estar en contienda lo más que usted tuvo usted y yo tuvimos formación en otra cosa pero todos los seres humanos somos políticos desde que somos ciudadanos bueno antes que éramos vasallos y súbditos pero desde que usted es ciudadano todos somos políticos bueno listo bueno muchas gracias y entonces le doy la palabra a la persona que se está identificando como iPhone ah dijo que era Gloria Quintero en el chat adelante Gloria adelante adelante no pero Gloria ya se retiró es que había dos iPhone ah ok entonces bueno aquí hay un iPhone de todas maneras por eso yo solicito que no dejen de pedir la identificación de las personas que utilizan esta especie de pseudónimos o nos están escuchando desde el petrismo bienvenidos no porque a veces pues es decir si uno no yo no sé si aquí estoy yo como iPhone perdóneme pero es que se me hace una jugada que el teléfono me sale a veces en el nombre a veces no disculpa no muy atento he estado yo a la conferencia el doctor un subanimado todo un constitucionalismo práctico que sabe llegar a la base que sabe llegar a la a la inteligencia elemental que se requiere para poder interpretar no más bien sino que entender algo de la constitución que bien ha quedado esta noche que tiene partes tan ambiguas tan confusas que el más avispado es el que tal vez la puede aprovechar me llamó mucho la atención y me gustó cuando se habló el tema del año de 1810 el 20 de julio muy bien traído que no lo acostumbran a tratar en ese sentido y ahí fue cuando comenzaron las correspondientes intereses políticos y habló algo de la patria que naturalmente parece que no fue tan boba porque estaba tirando para su lado para ver qué podía conseguir me gustó también el puntito aquel sobre el congresista congresista congresito ese que no duró casi nada y hubo ahí una especie de polémica pero de todas maneras a los que eligieron de congresistas les pagaron todo su periodo sino que no aguantaba y en cuanto a lo de la explicación de que se tiene y se acude en estos foros a procurar conseguir algo efectivo para arreglar la situación que se está presentando o que se puede presentar más adelante respecto al régimen presidencial es importante saber que no es tan fácil no es tan fácil porque si bien se le quisieron quitar poderes al régimen presidencial lo contrario parece que lo dejaron a su arbitrio felicitaciones mi coronel me llamaría carambas que logró conseguir que nos volviera acompañar el doctor Úsuga y ni más faltaba el doctor Úsuga que inclusive se refirió al maestro Pérez que tiene noventa y pico de años que por esa época estaba en su dolor de constitucionalista terminando Vidal Perdomo y otros geniales constitucionalistas muchas gracias yo le pague doctor Ricardo un abrazo muy especial y que gusto tenerlo por aquí bueno gracias Eduardo por favor en la forma más breve posible porque ya estamos acercándonos al límite de la sesión quisiéramos escuchar tu opinión Eduardo buenas noches a todos los que se encuentran en la sala me placer saludarlos al doctor no lo felicito por esta intervención que hizo tan brillante sobre el cabildo abierto yo quería preguntarle pronto lo siguiente bueno durante la época de la emulación española lo digo por lo que soy historiador existían los cabildos ordinarios y los cabildos abiertos no sé si es la figura del cabildo ordinario sigue en pie o esa figura se acabó ya posterior a la independencia o esta constitución renovó la figura del cabildo ordinario yo lo que sé hasta donde recuerdo esa es una figura que se intentó estandarizar en una de las constituciones más importantes que marcan el rumbo de Hispanoamérica que es la constitución llamada la Pepa no sé si la habían escuchado la española la de 1812 la constitución libera la de 1812 exactamente que la pues la tumba del todo Fernando VII cuando vuelve y se llama la Pepa porque es del 19 de marzo de 1812 en honor a San José día de San José correcto 19 de marzo exactamente entonces yo creo que por ahí iba el asunto que se intentaba aunque aquí lo que se estaba mire hay una cosa que la gente no cae en cuenta y es nunca los que se reunieron ese 20 de julio de 1810 ellos nunca denigraron de Fernando VII ellos lo que decían es abajo el mal gobierno y viva el rey viva el rey imagínense creo que los ejercicios más interesantes por ahí de pronto fueron ya después en las juntas Cali Montpós y aquí después en 1813 que a los comerciantes de la época porque Colombia pues bastante Antioquia bastante comerciante como siempre en manos de un momposino como era Juan del Corral terminamos sacando la constitución antioqueña y esa declaración de independencia pero que después cuando vinieron a la reconquista pues nos entregamos de una también y no dimos lucha alguna porque aquí lo que siempre con la sangre judía que tenemos lo que siempre nos ha gustado es el negocio entonces así de simple eso hay que decirlo también muy bien bueno tal vez me faltan solamente dos personas Roberto Castillo por favor expresen su opinión al respecto de todo lo que hemos escuchado esta noche bueno eso se llama repite vuelvo a hacer otra pregunta si me dan esa oportunidad yo me había yo no yo no yo diría esta pregunta ya la había hecho pero yo le digo al doctor si usted estuviera al frente a Espinosa usted que le diría en dos palabras a él no pero es que se lo digo perdón se lo digo con un colega disculpa disculpa se lo digo por lo siguiente aquí hay gente como el suscrito que administramos páginas de redes sociales del personal de retirado por ejemplo yo administro la página de Confecore y otras páginas y hay que ser responsable con eso y de pronto nosotros estamos vendiendo una cosa que no es se lo digo es por eso entonces usted que le diría bueno con todo el respeto que merecen todos los colegas yo diría que si queremos dar la guerra jurídica vía litigio estratégico yo creo que hay que como para cualquier guerra yo siento que hay que prepararse para la misma cierto si yo voy a dar una guerra por los islotes de San Andrés yo no me puedo llevar hoy a las mejores al mejor batallón de fuerzas especiales que yo tenga porque lo que necesito es un combate naval entonces tiene que ser consecuente el objetivo si la guerra estratégica es atacar la legitimidad del gobierno actual uno eso es gobierno o atacar a los ministros uno por uno dos o atacar a los a los actos administrativos esto es a las resoluciones o a los decretos que expida presidencia o que expidan los ministros tres o sea la guerra jurídica tiene muchos aspectos y yo lo que siento es que uno para dar una guerra jurídica tiene que prepararse para la guerra jurídica no simplemente empezar a disparar a ver a qué le pego porque lo que sí digo es lo repito mejor me da no miedo pero me da tristeza más bien crearle expectativas a las personas que se ilusionan o se animan mucho miren así me digan que yo soy un pesimista o que soy un negativista yo lo que creo es que soy realista entonces a mí no me gusta crear falsas expectativas cuando no veo posibilidades entonces yo no vi posibilidades en la revocatoria directa del alcalde de Medellín lo dije desde el principio cuando empezaron a avanzar y le decían ojalá les salga ojalá salga pero yo no veo el camino para que salga y lo mismo por ejemplo con las marchas cuando se empezaron a desgastar las marchas yo dije hombre van a van a terminar me disculpan la expresión perrateando la la el movimiento perrateando la el el instrumento más bien el instrumento y y eso mismo pienso yo con ciertas cosas empiezan a ilusionar a la gente con lo vamos a tumbar lo vamos a tumbar lo vamos a tumbar con una demanda lo vamos a tumbar con un juicio político lo vamos a tumbar hombre yo creo que uno ahí tiene que ser un poquitico más responsable con eso porque porque la gente se emociona y se emociona porque la gente está indignada y porque la gente está de verdad dolida y quisiera que pasara la situación pero cuando no se logra entonces lo que terminamos logrando es posteriormente una cosa que a mí sí me preocupa mucho que llama la abulia que es la gente después de eso hacía así vio otra vez no se pudo ahí todos los que hicieron toda esa plata que perdimos o todo ese tiempo que perdimos o todas pocas reuniones que perdimos o todo ese poco el chat que mandamos o todo ese poco que la gente no es solo plata es tiempo y es energía que creo que deberíamos utilizarla en la preparación de un buen combate jurídico como lo han hecho ellos durante muchísimo tiempo vía litigio estratégico los invito de pronto entonces así con respeto para los que no han visto mi yo doy di una charla y di y una entrevista sobre guerra jurídica y litigio estratégico están en youtube la pueden buscar así guerra jurídica Andrés Úsuga y ahí les van a aparecer dos cositas una la di con otra asociación que se llama Anrabet creo que en Anrabet yo hice algo allá y ahí di una charla una exposición de a qué se refiere eso y otra que se llama guerra jurídica y litigio estratégico y está en un canal de youtube que se llama el pensamiento al aire el pensamiento al aire entonces creería yo no me siento el sabio de los sabios pero lo que yo quisiera es si queremos dar una guerra jurídica había litigio estratégico yo creo que hay que entrenar la gente y porque de nuevo me duelo aquí mi canal Villamarín me ha escuchado decir esto por ahí yo no sé hay diez veces qué pena pero tenemos una cantidad de abogados en la reserva oficiales suboficiales de todo y unos se dedicaron a pelear incrementos del IPC otros se dedicaron a otras cosas a otros se dedicaron a hacer política pero siento que hay tantas tarjetas profesionales desperdiciadas tantas para hacer guerra jurídica de verdad pero porque no nos hemos podido poner de acuerdo para eso hay que ponerse de acuerdo y hay que tener estructura de mando y vea vamos a formar la gente en guerra jurídica usted ataca los decretos usted ataca las resoluciones usted ataca las personas usted ataca la legitimidad de tal y cada quien va teniendo sus 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 funciones no una batalla todos diciendo nosotros que fuimos formados en esto uno diciendo a eso apenas lleguemos y tengamos el primer contacto ahí miramos qué hacemos y todos le vamos dando a ver a qué vemos que se muevan hombre yo creo que esto tiene que tener un diseño bien coherente y claro pero lo primero es entender qué es la guerra jurídica y qué es el litigio estratégico para poder disparar hacia donde es porque si no lo que yo siento es que estamos echando agua al mar o estamos perdiendo los tiros disparando al aire tristemente pues lo debo decir así bueno muchísimas gracias Andrés bueno quiero saludarlos perdón Mario Quintero estoy acostado estoy acostado aquí en Río Negro Antioquia me permite por favor la cirugía señora por favor bueno por favor tienes la palabra y te agradezco si quieres muy breve porque ya no tenemos mucho tiempo no pues la primera es agradecerle a todos los que están aquí en esta sala y hacer una pregunta al doctor yo soy uno de los participantes del cabildo abierto y de las marchas o sea que con eso estamos perdiendo el tiempo una la otra entonces cuál es la manera de sacar yo no lo he dicho yo no he dicho eso eso es no espere sí y la otra es o sea que ese señor va a los cuatro años o se quedará en el poder y la otra pregunta que tengo ahí tengo ahí es si la derecha ganamos ahorita el 29 qué pasa ahí se orienta se coge un norte de ese país o estamos perdiendo el tiempo también gracias aquí es de desde Río Negra Río Negra un corte al saludo un abrazo para todos igualmente espero que te mejores muy pronto en la recuperación de tu operación yo voy a ir de atrás hacia adelante yo creo no la derecha yo creo que si se le gana al menos el antipetrismo porque es que no todo el antipetrismo es derecha no porque aquí ni siquiera está claro que es derecha y que es izquierda pero si al menos el antipetrismo le gana el 29 y al menos en las ciudades más importantes del país en las ciudades capitales o en las ciudades más claves del país solo eso le va a dificultar muchísimo el trabajo a ellos para reelegirse en 2026 para que pongan el que quieran ellos como presidente en 2026 y eso ya va a ser un golpe creería yo un golpe mortal donde prácticamente morirá desangrada la legitimidad del gobierno nacional ahora bien no va a ser fácil ¿por qué? porque una vez gane el antipetrismo en las ciudades grandes y lo que se va a ver es aún más mal gobierno desde el nivel central negándole recursos por ejemplo a Medellín que ya nos los ha negado inclusive con un alcalde amigo como era Quintero incluso con un alcalde amigo nos ha negado recursos que deberían ponerlos como contrapartida en temas de obras ¿no? y ya los ha negado imagínese cuando gane el antipetrismo acá va a ser mucho peor pero esa pela hay que dársela eso es una pela que hay que darse entonces si gana Medellín si se gana en Cali si se gana en Bogotá yo creo que es es una tierra con toda sinceridad lo digo está perdida a Bogotá le gusta la izquierda radical o la izquierda vegetariana pero con tal de que sea izquierda porque se sienten muy revolucionarios muy locos ¿cierto? y entonces ahora dicen que no son petristas cuando Petro ha ganado todas las veces allá pero que recuperáramos Cartagena por ejemplo que no sé con quién porque la veo difícil que se recupere Bucaramanga o se sostenga Barranquilla yo creo que si se hace una buena labor con unas ciudades capitales creo que le va a quedar muy difícil el poder central poder hacer algo e incluso poder montar alguien siquiera como candidato allá esa era como la última la otra si va a los cuatro años no tengo ni idea ahí está toda la incertidumbre del mundo sobre ese señor ¿por qué? porque es que ese señor en cualquier momento puede salir con cualquier bobada no hay nada de es difícil hacer prospectiva con alguien tan tan indescifrable no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista personal uno sabe qué le va a pasar a ese señor si le va a dar una sobredosis de alguna cosa si va a terminar en un arrebato loco de un día que amaneció con los pantalones para otro lado renunciar no sé la verdad no sé y lo otro lo de perder el tiempo yo no lo diría porque siempre es importante aprender sobre mire hoy estamos aprovechando para aprender sobre mecanismos de participación ciudadana que creo que esto es una pedagogía que se tendría que haber hecho antes entonces yo creo que uno nunca pierde el tiempo cuando está haciendo o intentando hacer cosas por la patria pero ojalá no se pierdan no el tiempo sino los esfuerzos bueno muchísimas gracias presento una respetuosa disculpa a las personas que me falten por interrogar pero por razones de que ya estamos al límite de nuestra sesión ordinaria le doy la palabra a nuestro presidente el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido para que nos dé las conclusiones y la acostumbrada bendición el día de hoy si quiere mi coronel hagamos el cierre terminamos la transmisión y yo me quedo aquí y tengo un poquito más de tiempo claro listo bueno entonces muchísimas gracias Andrés por habernos venido a ilustrar y a compartir su conocimiento el tema aquí fundamental era hoy lo de la el con el cabildo abierto entonces quisiera puntualizar de lo que usted nos dijo para que todos compartamos los mismos criterios el cabildo abierto existe no con fines políticos de remoción de un funcionario público sino para que la comunidad presente sus peticiones en temas que considere fundamentales de acuerdo con una normativa que a todas luces como le explicó usted está hecha esa normativa es para que difícilmente o no se cumpla una de las dos o difícilmente se cumpla o definitivamente no se cumpla nos quedó también claro que en este cabildo abierto no pueden participar los los concejales ni los ni los ciudadanos presentándolo porque son propuestas que deben presentar la ciudadanía probablemente como en Colombia que haya alguien por debajo de la mesa moviéndonos otra cosa pero en en términos no se puede nos explicó usted también que los consejos y la misma libertad que afortunadamente todavía tenemos los colombianos si una persona tiene el deseo o la idea pues simplemente va y pide que le den la palabra en una reunión del cabildo nos explicó también que el cabildo funciona nomás seis meses y eso también tiene ya sus limitaciones para el ejercicio el consejo el consejo el consejo el consejo el consejo el consejo nos explicó usted también que en caso de que se inicie un cabildo abierto y la comunidad cumpla con todas las de la ley pero si lo presenta al final del ejercicio no se alcanza a iniciar el proceso o se inicia ahí se muere porque ya es otro consejo el que tiene que venir y entonces no se ha hecho nada nos explicó también y nos quedó claro que hay siete formas de participación ciudadana y apenas una de esas es el cabildo abierto pero que inclusive en algunas acciones de las que se hacen no específicamente la política sino algunas de las acciones de las que se hacen que se pueden utilizar otros mecanismos como la tutela u otras nos quedó también claro que en la misma constitución contempla que el presidente de la república no puede ser removido o releva o retirado del cargo si removido del cargo por una consulta popular o por una decisión colectiva porque la constitución no lo contempla para hacerlo tocaría primero reformar la constitución entonces con esta sumatoria más lo que nos explicó la docente de la universidad que vino hace 15 días de la cantidad de demandas o denuncias mejor que hay en la en la comisión de acusaciones es prácticamente imposible remover al señor Petro y respecto a la respuesta que usted le daba a Mario que nos preguntaba y se quedan los cuatro años el problema es que si se le inicia porque no lo explicó muy bien la doctora hace 15 días se le inicia el proceso no es que mañana sale porque tiene una metodología del debido proceso infortunadamente esa es la ley que tiene que pasarlo luego al senado de la república y el senado llevarlo a la corte y la corte hacer una toda toda una sustanciación y ahí vienen las nos explicaba la doctora las vivezas de los abogados de comenzar a cambiar de abogado de pedirle la revisión del expediente a dilatar a dilatar y finalmente se le pasa el periodo y no va a pasar nada entonces aquí la única opción de todo esto que nos queda es organizar un partido político serio como usted lo decía con una estrategia de guerra jurídica seria y hay que atacar es como lo enseña la táctica militar y la estrategia militar hay que atacar en los puntos donde el enemigo es fuerte y los puntos donde el enemigo es débil y todo lo que se haga en política es como en la guerra como decíamos sin sangre pero con objetivos siempre atacando objetivos y en la vida todo lo que tenemos que hacer es con objetivos entonces Andrés pues muchísimas gracias como dice usted un Dios le pague a todos muchísimas gracias por la asistencia que Dios nos bendiga entonces cerramos la transmisión y quienes se quieran quedar ya consultándole temas Andrés pues está queda la sala abierta pero ya la transmisión se cierra en este muchas gracias Dios les pague a todos Dios les pague por la asistencia por la asistencia por la asistencia